Hola Leo. Hoy es lunes, 2 de diciembre de 2024. Comenzamos una nueva semana y también entramos de lleno en el último mes del año. Parece mentira lo rápido que ha pasado el tiempo, ¿verdad? La posición astral de hoy te augura muchas cosas buenas y positivas. Es un día ideal para cerrar ciclos y comenzar otros nuevos con energía renovada. Lograrás resolver situaciones pasadas que en su momento pudieron causarte ansiedad, angustia o malos entendidos entre tú y algún ser querido, o quizás en alguna situación que involucraba a más personas. Este es un día propicio para las reconciliaciones, las soluciones y esas conversaciones que llevas tiempo posponiendo. Ya sabes, esas charlas que dices mira, hay que tenerlas sí o sí, pero nunca encuentro el momento. Pues hoy es un buen día astrológico para poder tenerlas. La energía de mercurio en tu casa de la comunicación favorece que puedas expresarte con claridad y empatía. Así que aprovecha esta influencia para abrir tu corazón y decir aquello que sientes. La sinceridad y el corazón abierto serán tus mejores aliados. Recuerda que una conversación honesta puede resolver muchos malentendidos y fortalecer relaciones. Además, si estás considerando alguna inversión potencial en algún negocio nuevo, distinto o diferente, analiza todas las opciones, todos los pros y los contras. La posición de Júpiter en tu sector financiero te brinda una intuición especial, pero también es importante que te mantengas con los pies en la tierra. Si te guías únicamente por una opinión, podrías perder dinero. Consulta con varias fuentes, investiga y confía en tu instinto, que estará más afinado que nunca en estos días. Vas a ser estratega y vas a dar en el clavo, y no solo en los negocios, sino también en las palabras que utilices en tu día a día. Tus palabras tendrán un poder especial, así que úsalas con sabiduría. Podrías sorprenderte del impacto positivo que puedes tener en los demás simplemente expresando tus ideas y sentimientos de manera clara y amable. Así que, ¡enhorabuena! Es importante que pongas tus asuntos en orden y dediques este lunes a organizarte bien en tus planes. Lo que vayas a hacer, lo que vayas a decir y, sobre todo, eliminando de tu agenda todas las cosas que te hacen perder el tiempo y dispersan tu energía. A veces, nos llenamos de tareas y compromisos que realmente no aportan nada a nuestras vidas y solo nos desgastan. Hoy es un buen día para hacer limpieza tanto física como mental. Podrás sacarle más partido a tu trabajo y ganar más dinero. De hecho, estás en un buen ciclo personal en el que se generan buenas dosis de centrismo. Vas a estar súper centrado o centrada y vas a tener la dinámica más activa posible. Es un momento ideal para avanzar en tus proyectos, proponer nuevas ideas y asumir responsabilidades que te lleven más cerca de tus metas. Con la llegada de diciembre, la energía festiva comienza a sentirse en el ambiente. Es probable que sientas la necesidad de conectar más con tus seres queridos y de compartir momentos especiales con ellos. No dudes en organizar alguna reunión o plan para disfrutar juntos. La felicidad compartida se multiplica y tú, como buen Leo, sabes cómo llenar de alegría cualquier lugar al que vas. En el ámbito económico, se abren nuevos caminos de desarrollo financiero en tu panorama. Tu personalidad diligente y activa te ayudará a conquistar la voluntad de una persona que está buscando tu cooperación para iniciar un proyecto que resultará muy productivo. Quizás te propongan una alianza o una sociedad que puede ser beneficiosa para ambos. No te lances a un negocio sin más. Consulta con profesionales expertos, con personas que puedan orientarte mejor. La cautela y el asesoramiento adecuado pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. En el ámbito sentimental, se avecinan cambios estructurales en tu relación afectiva, pero no te agobies porque no van a ser malos. De hecho, pueden ser muy positivos. Estás a punto de tomar una decisión que has estado posponiendo. Si te sientes preparado o preparada para asumirla ya, bien sea, por ejemplo, vivir en pareja, comprometerte más seriamente o poner orden en cosas que sean de caos en la relación, no esperes más y actúa enseguida y, sobre todo, con la conciencia bien clara. Recuerda que las relaciones se construyen día a día, con pequeños gestos y muestras de cariño. A veces, una simple palabra de aliento o un abrazo pueden fortalecer el vínculo de manera increíble. Si hay algo que te preocupa, háblalo. La comunicación es clave en cualquier relación. ¿Te acuerdas que al principio he dicho que hoy es un día maravilloso para hablar, para comentar eso que a lo mejor te está comiendo y no sabes muy bien cómo decir? Pues hoy es el día, claro que sí. En cuanto a tu salud, hay buenas vibraciones cósmicas en tu sector. Pero no por eso vayas a empezar a cometer disparates o a descuidarte de algún modo u otro. Es importante mantener un régimen alimenticio apropiado y combinar tu descanso, tu sueño de reposo con la actividad física y mental. El equilibrio es fundamental. Si no has hecho deporte en mucho tiempo, comienza poco a poco. No es necesario apuntarse a una maratón mañana mismo. Una caminata, un paseo en bicicleta o incluso practicar yoga pueden ser excelentes opciones para mantenerte activo sin sobrecargarte. A veces cuidarse y estar sano o sana no requiere de mucho esfuerzo, requiere de sentido común y tú lo vas a tener hoy. Presta atención a las señales de tu cuerpo. Si sientes que necesitas descansar, hazlo. Si tienes energía de sobra, aprovecha para hacer algo que te guste y te mantenga en movimiento. Hoy amaneces con una energía moderada, muy calmada, y estás muy relajado o relajada. Es normal que los lunes cuesten un poco, pero a medida que avance el día, la energía subirá y comenzarás a sentirte más activo o activa. Puede que por la mañana tengas ganas de quedarte un ratito más en la cama, ¿y por qué no? Si te lo puedes permitir, date ese pequeño lujo. Pero luego, a medida que el día avance, verás cómo las ganas de hacer cosas van en aumento. La clave positiva que tienes que potenciar hoy es tu enorme capacidad de hacer muchas cosas simultáneamente sin perder la concentración. Todo va a estar organizado y en orden. Aprovecha esta habilidad para poner en marcha esos proyectos que tienes en mente. Puede que tengas varias tareas pendientes, pero con tu capacidad de organización, sabrás cómo abordarlas sin agobiarte. Sin embargo, ten cuidado con dejarlo todo a la casualidad, con no saber muy bien cómo gestionar algunos temas o no saber muy bien cómo hacer las cosas de una forma tan estructural. Planifica, organiza y establece prioridades. También ten cuidado con el desánimo, caer en estados de desánimo, sobre todo cuando algunas cosas a nivel burocrático o a nivel personal se puedan estar atascando. Pero recuerda, no es culpa tuya. Lo que tienes que pensar es que en estos últimos meses las cosas han ido retrasando, pero no por culpa de la gente, sino por las circunstancias del entorno. Entonces, no es culpa tuya. Desecha la culpa, que no sirve para nada, y enfócate en lo que sí puedes controlar. Si eres estudiante, hoy tienes un día muy bueno para estudiar. De nuevo, es un poco como lo de la energía. Si tienes que estudiar por la mañana, probablemente te cueste más, pero si tienes que hacerlo por la tarde, estarás más animado o animada para ponerte a estudiar de forma activa. Aprovecha esas horas de mayor energía para concentrarte en tus tareas y sacar el máximo provecho. Recuerda que la constancia es clave en los estudios y que cada pequeño esfuerzo suma. Leo, recuerda que es importante mantener tus metas claras y tus objetivos en mente. Aprovecha este inicio de diciembre para reflexionar sobre todo lo que has logrado este año y lo que deseas alcanzar en el próximo. La cercanía de las fiestas navideñas puede ser una oportunidad perfecta para reconectar con familiares y amigos y fortalecer esos lazos que son tan importantes para ti. Además, es un buen momento para planificar y organizarte de cara a las celebraciones. Quizás retomar tradiciones familiares o iniciar algunas nuevas. No olvides que tus seres queridos aprecian mucho tu compañía y tu energía positiva. Comparte tiempo con ellos, escúchalos y disfruta de su presencia. A veces, las cosas más simples son las que más felicidad nos aportan. Una cena en familia, una conversación sincera o simplemente compartir una película pueden ser momentos inolvidables. En este día, también es importante que prestes atención a tus sueños y a las señales que el universo te envía. A veces, estamos tan inmersos en la rutina diaria que olvidamos escuchar nuestra intuición. Hoy, tu intuición estará especialmente aguda y podría guiarte hacia decisiones acertadas en diferentes ámbitos de tu vida. Si tienes una corazonada sobre algo, no la ignores. Además, puedes aprovechar este día para cultivar tu mente y tu espíritu. Leer un buen libro, asistir a una exposición o incluso aprender algo nuevo pueden ser actividades muy gratificantes. El conocimiento es una herramienta poderosa y nunca es tarde para seguir aprendiendo y expandiendo tus horizontes. En tus relaciones de amistad es un buen momento para fortalecer lazos. Quizás haya algún amigo o amiga con quien has perdido un poco el contacto. ¿Por qué no le llamas o le envías un mensaje? A veces, un pequeño gesto puede reavivar una gran amistad. Recuerda que la verdadera amistad perdura a través del tiempo y la distancia. También es un día propicio para plantearte nuevos propósitos o metas a corto plazo. Con el año acercándose a su fin, es normal hacer balance y pensar en lo que queremos mejorar o cambiar. Tómate un tiempo para reflexionar sobre tus logros y sobre lo que aún quieres conseguir. Establece objetivos realistas y elabora un plan para alcanzarlos. Tu determinación y fuerza de voluntad serán tus mejores aliadas. No olvides cuidar también de tu entorno. Si tienes mascotas, dedícales tiempo y cariño. Si tienes plantas, presta atención a sus cuidados. El ambiente que nos rodea tiene un impacto directo en nuestro estado de ánimo y bienestar. Mantener un espacio ordenado y agradable te ayudará a sentirte mejor y más equilibrado o equilibrada. Por último, recuerda que cada día es único y especial. Aunque pueda parecer un día como cualquier otro, está lleno de posibilidades y oportunidades para crecer, aprender y ser feliz. Mantén una actitud positiva y abierta y verás como las cosas fluyen de manera armoniosa. Si sientes que necesitas una guía más personalizada para tus cuestiones personales, recuerda que puedes visitar videntes.com, donde encontrarás consultas personalizadas y extensas de tarot y videncia con las mejores tarotistas y videntes. Ellas podrán orientarte de una forma más específica en aquello que te preocupa o en lo que quieres profundizar. A veces, una perspectiva diferente puede ayudarnos a ver las cosas con mayor claridad. También te invito a que te suscribas al canal y nos regales un me gusta en este vídeo. Así estarás al tanto de todas las novedades y podrás seguir recibiendo tus horóscopos diarios con mucha más comodidad. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir creciendo y mejorando. Además, nos encanta saber que estás ahí y que nuestras palabras te acompañan en tu día a día. Y no olvides que hay una lista de correo en la web horóscopodeleo.es. Si te suscribes, recibirás directamente en tu correo electrónico todas las actualizaciones, predicciones y consejos para tu signo. Es una forma estupenda de estar conectado o conectada y no perderte nada. ¡Anímate! Ahora sí, me despido deseándote lo mejor para este día. Que sea un lunes lleno de energía positiva, alegrías y buenos momentos. Recuerda que eres fuerte, valiente y capaz de lograr todo lo que te propongas. Aprovechalo al máximo, disfruta de cada momento y recuerda que las estrellas están de tu lado. Cada día es una nueva oportunidad para ser feliz y para seguir creciendo. Hasta mañana, Leo.